Estoy en bucle mirando tus fotos Será verdad me estoy volviendo loco Te miro y siento que ya te conozco Te quiero ver a la vez estoy roto Me asusta pensar que puedo perderte Me muero si dejaras de quererme Tú ya firmaste pa' los dos un siempre Tengo el futuro en tus manos Tú dime qué quieres hacer A mí me da igual donde sea Tan solo me importa que estés La vida fue dura conmigo Yo estaba perdido y sin fe Te vi desperté Tú has hecho lo que nadie más pudo hacer Si tú me fallaras te juro que me largaría Y me olvido de todo No confiaría en la vida Y el resto la mía Y acabaría solo Es la última vez que lo intento La última que gano que pierdo No tienes ni idea de todo lo que siento Lo que está pasando aquí dentro No quiero caer otra vez Quédate y bésame antes de que lo haga el miedo Pienso que te vas porque ya no es igual Y te juro que ese día me muero Esto es de verdad nunca fue tan real No te miento pa' mí no es un juego Quemé mi pasado y a todas las otras pa' que este amor sea el primero Estoy enganchado a tu boca El sabor de tu coño El olor de tu pelo Me tienes droga todo el rato Con esa carita de gatita en celo Teniéndola a ella a mi vera Soy rico Pa' qué quiero yo más dinero Teniendo a la reina del fuego Pa' qué quiero yo nada del cielo Te juro que ni yo lo entiendo Me paso la noche llorando Pensando en tu cara y tu cuerpo No verte me está destrozando Cuando te vas se para el tiempo Y empiezo a contar hasta cuándo Te quiero a mi lado morena Qué pena que tengo de quererte tanto Te juro que ni yo lo entiendo Me paso la noche llorando Pensando en tu cara y tu cuerpo No verte me está destrozando Cuando te vas se para el tiempo Y empiezo a contar hasta cuándo Qué pena, qué pena, qué pena Que tengo morena de quererte tanto Y empiezo a contar hasta cuándo